La sesión extraordinaria Luego de la sesión extraordinaria donde resultó reelecto Hans Cruz como presidente municipal y Antonio Mora como vicepresidente, el nuevo directorio del Consejo Municipal de Pérez Celedón sesionó por primera vez en la ordinaria de los martes. Ahí los regidores de Liberación Nacional Rafael Ángel Calderón Ortiz y Mirna Muñoz Fallas tomaron la palabra para criticar a la bancada de la Unidad Social Cristiana en cuanto al acuerdo que se firmó hace dos años. Como un grupo de compañeros, no, como un grupo de compañeros, acercado a un trabajo que hicimos presoneramente en Murillo de Bañamil, donde la fracción de la Unidad Social Cristiana encomendó a don Jeffrey para que lo representara y negociara con todo. Y muchos domingos, muchos domingos de 7 de la noche a 10, 11 de la noche trabajamos, construyendo un buen programa para el tratado de Pérez Celedón y la Unidad Social. Y aquí, una vez que lo discutimos, fue firmado por los seis regidores de las dos fracciones, tanto propietarios como suplentes, y como le dijo doña Mirna, por la señora Vicente Fernández, en el testigo de honor y también yo, en el testigo de honor. Al hombre y a la mujer se le conoce por la palabra y al buey por el cacho. Hoy, nuestra fracción no ha perdido nada. Nosotros cumplimos. La situación que sucedió hoy en la sesión anterior es muy preocupante. ¿Cómo podríamos hacer cambios en la política si hay autoridades políticas que siguen utilizando las prácticas añejas, negativas y desleales de la política tradicional? Donde la firma y la palabra no valen y se desolga según las circunstancias del momento. Que juzgue la opinión pública este hecho. Que juzgue la ciudadanía este actuar. En la Unidad Social Cristiana respondieron de esta forma. Realicen que cada vez la población esté mejor. Ya lo demás, puestos y cosas así, es una cosa de vanidades. Estamos en un grupo donde todos somos regidores y cualquiera podía llegar a ser presidente. Les repito, lo de los puestos es una cuestión de vanidad. No, yo creo que si nosotros como regidores venimos a servirle a este cantón, no tiene por qué complicarse. Porque yo creo que, bueno, por lo menos yo no vine a figurar aquí, yo vine a trabajar por mi cantón. En la sesión extraordinaria del martes por la tarde hubo polémica entre Rafael Ángel Calderón y Hans Cruz por el uso de la palabra. Ustedes vieron cómo de una forma altanera el señor presidente me negó la palabra a mí. Yo como nominado a la presidencia tenía el derecho de hablar dos minutos y me la negó. Es una falta de desconsideración, una falta de ética, una falta de todo. Realmente es un señor maleducado, un señor que no sabe conducir bien a este Consejo Municipal. Y por eso es que nosotros queríamos, porque nosotros sí tenemos gente capaz para conducir este Consejo. Yo claramente marqué la cancha, yo dije son cinco minutos, tres minutos para la persona que habla y tres minutos si el candidato así lo quiere. Yo doy por entendido que ellos solo van a utilizar la persona que está haciendo la presentación durante sus cinco minutos. Yo estoy marcando el reloj, más bien los dejé que hablaran un minuto más de lo que deberían de hablar, precisamente para no ensanchar reciñas y cosas así. Pero más allá de lo que establecido estaba, no podía suceder. La señora regidora utilizó su tiempo completo para ejercer su opinión. En Liberación Nacional anuncian más control político, mientras que en la unidad consideran que el nuevo directorio puede lograr cosas positivas. Seis regidores dieron el apoyo a la continuidad de Cruz y la llegada a la vicepresidencia de Antonio Mora representando al PAC.